arrancamos la información de los espectáculos porque dispara margot dispara como lo comentamos justamente el viernes pasado si salió del aire el viernes pasado fue el último programa de uno de los programas más longevos de la de la radio actual de la radio contemporánea casi 11 años al aire es muy complicado durar seis meses estás de acuerdo ahora durar 11 años de verdad es que de su mérito le tenemos que dar ese reconocimiento era un programa que además era punto y aparte en cuestión de los espectáculos también hay que comentarlo tal cual es era un programa con un humor y con una línea editorial pienso que un poco más inteligente que algunos otros claro es cuestión de gustos habrá quien le caiga bien zurita sergio zurita y habrá aquí a quien no le caiga bien a mí el programa me llegó a gustar en varias etapas finalmente como lo comentábamos son víctimas de la pandemia el programa empieza a bajar de audiencia cuando ellos empiezan no estar en cabina juntos y como que la magia empezó a disminuir a qué me refiero con eso que al no estar juntos no compartes la misma misma energía no compartes como el mismo tono de programa y esto generó que el que fueran como perdiendo un poco el hilo al final de cuentas les afectó en audiencia y había rumores la semana pasada pues que iban a salir del aire todavía cuando nosotros lo comentamos al mediodía el viernes hubo quien nos escribía y nos decía es verdad porque ellos no han dicho nada ellos no dijeron nada de lunes a jueves pero el viernes al abrir su programa dijeron que era el último cada uno se despidió y curiosamente a lo que muchos pensaron que no iba a suceder pues si agradecieron a horacio villalobos que estuvo en el programa agradecieron le mandaron un saludo agradecieron el espacio de sergio estaba realmente muy melancólico porque para sergio pues mira fueron 22 años de trabajar en la misma empresa porque empezó con la taquilla y después se fueron un año radio fórmula y ahí como que no sea yo ya como que no se hallaba con rené regresa solo un año duro fuera y regresa dispara marco dispara ya como titular y dice que pues imagínate 20 años de un trabajo donde representa es segunda familia y él estaba un poco nostálgico al final de cuentas el programa pues si sale del aire se habla de que van a el heraldo ya ves que el heraldo le está invirtiendo mucho dinero aunque sea plena pandemia están sacando muchísimo muchísimo dinero presupuesto para programas nuevos y parece ser que dispara margot irá a ese lugar ojalá él hicieron un hashtag que se llamaba margot volverá y fueron tendencia en el twitter y pues ojalá margot vuelva por la gente involucrada a mí lo personal me gusta mucho el estilo de fausto ponce me parece un hombre inteligente al igual que sergio surita pues sí y que pongan a alguien más picocito no alguien como como horacio no se hace falta la mezcla no falta la maldad falta sí porque negro falta alguien que conozca mucho el espectáculo mexicano creo yo porque luego ellos como que se enfocaron a lo mejor un poco más en este espectáculo internacional y horacio era eso horacio conoce perfectamente los entretelones de la televisión cuando decían vamos a descender ajá y saludaba chanica y entonces hablaba de todo televisa y le tiraba a tv azteca que ahora los adora pero bueno en ese momento eran sus enemigos y bien que se burlaba de ellos